En el mirador más alto de América Latina, alrededor de 40 niños de diversas fundaciones disfrutan de las actividades navideñas. Maravillados, los niños convivieron con Santa Claus en el mirador Sky Costanera, a 300 metros de altura. Los niños encantados además pudieron disfrutar de un espectáculo de baile guiados por una joven pascuerita, acompañada de dos grandes gnomos. En la cima de la Gran Torre Santiago, niños y niñas tuvieron la oportunidad de observar la capital chilena a través de binoculares dirigidos hacia las vistas más atractivas de la ciudad. La actividad hoy día viene siendo el término de una campaña de recolección de regalos que hemos tenido con el portal Ñuñoa y el portal La Reina de Cerco Sur, que ellos han recolectado regalos para los niños de la protectora de la infancia y esta actividad es una actividad de cierre, donde viene el hijo pascuero, le entrega regalos a los niños, una actividad muy bonita. Los niños pasaron una Navidad inolvidable gracias a las fundaciones Cuanil, Madre Hijo, Gantz, Protectora de la Infancia, Aldeas Infantiles, SOS y El Pequeño Cotolengo, entre otras. Recibieron regalos que familias chilenas donaron a cambio de que Santa Claus ofreciera la tradicional fotografía en diversos centros comerciales. Con información de la oficina de Santiago de Chile, Noticias 5A.